Música Señores, siguen muriéndose, muriéndose, sigue muriendo la persona por el romo, señores Otros tres casos de fallecimiento a causa de bebidas adulteradas Fueron confirmados este jueves en esta ciudad de San Francisco de Macorís Los fallecidos son los nombrados Antonio Olivares Rojas, de 64 años Radamés Peña Bonilla, de 42, Enrique Reyes Padilla, de 47 Los familiares de los dos primeros fallecidos confirmaron que sus parientes consumieron una bebida Denominada Don Pablo, señores Don Pablo, la cual había provocado su muerte el pasado miércoles Las autoridades desmanteraron una fábrica clandestina de bebidas adulteradas ubicadas en el sector Santa Ana Además realizaron intervención de otros establecimientos según la Procuraduría Fiscal En la provincia de Smiley Rodríguez, mediante investigación ha identificado locales Que se dedican a fabricación y venta de bebidas adulteradas Por lo que en labor con salud pública trabajan en la identificación y posterior sometimiento El director de salud provincial, Duarte, manifestó que fueron incautadas etiquetas, máquinas, entre otros utensilios en el lugar Señores, miren, vamos a ver esos videos, señores Conjunta, coordinada entre estos organismos del Estado Encontramos una fábrica de ron clandestina Supuestamente ellos la tenían legal Pero según informaciones que tenemos también, hoy en la mañana temprano vinieron y recogieron Pero nos llevamos muestras de ron, muestras de las etiquetas Nos llevamos los discos duros de los computadores que hay aquí también Y entonces los analizaremos y luego a la prensa les daremos las informaciones pertinentes con respecto al caso ¿Se trata de una fábrica de ron clandestina de la que el Ministerio Público venía dándole seguimiento? Bueno, bebidas adulteradas, etiquetas e informaciones que están en la computadora que vamos a ver Y máquinas de preparar ese ron adulterado, sobre todo el denominado Don Pablo ¿O sea, se trata de una fábrica de licor clandestina entonces? Evidentemente que sí ¿Dónde está ubicada? Aquí en el sector de Santa Ana Bueno Estamos analizando todo eso Señores Miren Cómo operaba esta Esta fábrica Debo decir que hay personas inconscientes Eso es Eso es un delito fuerte ¿Es un asesinato? ¿Eh? Tiene que ser sometido el dueño De esa De esa fábrica Queda ubicado en el sector de Santa Ana Aquí está muriendo gente, señores ¿Eh? Van seis Van seis Aquí en San Francisco Macorís Y eso debe Llamar la atención A los dueños de colmado No compren más bebida Que no sea A las compañías reconocidas Porque si le encuentran eso En su colmado Le van a cerrar El sustento de su familia Porque está vendiendo algo ilegal Está matando gente También lo que es extraño es Que eso siempre ha sucedido Y ahora está como matando a la gente ¿Eh? Se ha llevado más gente Que el COVID En un tiempo estimado Entonces eso debe Llamar la atención De las autoridades Pero ya mismo Y eso operativo Hay que arreciarlo más ¿Sabe cómo? Para los colmados De tápelo De tápelo ahí Como yo estaba diciendo Las compañías grandes Licoreras Que mandan un personal Hoy toca San Francisco Sorpresa Vamos de tapándome el romo De tápame uno Si de tápame No, no Porque Todo el que envasa Sabe cómo Está el romo Pásame ese Muéstrame ese Venga usted El técnico Fua no El técnico Fua Porque la policía Tiene gente Que sabe Cuando es droga Y cuando es Azúcar y leche ¿No entienden? Entonces deben hacer lo mismo Colmado por colmado No es la compañía Es colmado por colmado Venga Présteme ese Présteme a este Présteme Y si encuentran Un rom adulterado A T delivery Que se lo lleven Porque está acabando Con la persona Es Ellos saben Porque el precio No es igual El precio No es igual Claro Si No tiene que decir ¿Dónde usted lo compró En tal sitio? Vamos Riva Colmado por colmado Aquí hay 50 Ventorrillos En los barrios Que venden de todo A 10 pesos de romo Venden Eso es increíble El clerén Lo venden así Aquí Entonces Tiene que ser Superactivo Vamos de sorpresa El mercado Fuá En el medio del mercado Que siempre hay Esos cachivaches Vamos arriba Lo encontrarán Presos En los barrios Esos colmados 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 por colmados Colmados por colmados Y haz que usted ve Que se va a controlar Pero imagina Así como lo están haciendo Que cuando aparezca una fábrica Y esa fábrica hace rato Que la Que la quitan Eso no está a nivel nacional Ya avisado Los dueños Los dueños de eso Ven televisión Y saben De lo que está hablando Ya el que tiene Una fábrica De eso Y tiene Ya tiene Sus cosas Encondidas Ya quitó la fábrica Y esas barricas Están vacías Va a esperar Que le lleguen Se calman un rato No Hay que sacar Del círculo Esas bebidas Que ya fueron vendidas Para adelante Esos pedidos Que se entregaron Pedidos grandes Que se entregaron Ya deben Como te digo Ya deben Ser controlado De esa manera Porque esperar Que aparezca una fábrica Ya la fábrica No hay Ya no hay fábrica Grande ¿Entienden? Ya eso Es colmado Por colmado Porque queda Mercancía Y todavía Eso colmado Entonces Eso es lo que Está matando La gente ¿Eh? Ya van ¿Cuántos van Aquí Villalona? Seis muertos En San Francisco Macorribaña Con los tres de hoy Superaron los cien A nivel nacional Muertos por el gromo ¿Eh? Es increíble Este país Usted lo puede ver todo En dieciséis días Cien muertos A como hoy día Calcula Ni en la huelga Mataban tanto Cien En dieciséis días ¿Eh? A seis con veinticinco A seis con veinticinco Acá Ella se moría Seis Y un chismán No Se morían seis Y uno muriéndose ahí Con los pasados días ¿Eh? Entonces Eso es preocupante Y no me vengan a mí A llamar Que organismos internacionales Nada de eso Déjenme los internacionales Para allá Que aquí hay Demasiado departamento Desde todo Salud pública Tiene que Ese personal Que tiene ahí Colmado por colmado Concientizando a la gente No compre eso Mire Usted le va a meter Treinta años Mire Y usted fulano Búsqueme dueño ¿Y quién que está en la noche Aquí en este colmado? Venga acá usted Pues esto es así Esto es así Esto es así Vamos a hacerle un anuncito Páguenme eso Un anuncio No tomen Rón falsificado Pero no quieren hacer Claro Once de la noche Tres guajos Ese colmadito Vamos arriba Todo el mundo Vamos arriba De tapa Medos romos Claro De vuelta Me la mano arriba A once de la noche Un corillo Vamos arriba Todo el mundo De tapa Medos romos ¿Qué usted está bebiendo? Déjenme ver ¿Qué usted está bebiendo? El que tiene Porque salud pública Tiene que tener una gente Que sepa de romos Un inspector Venga Vaya a ver Este es romo Móntelo Presometido Prisión preventiva De una vez Llegó Papi Juan A las 7 Tiene Papi Juan Si usted va a traer algo Aquí tiene que traer mucho Usted no puede traer Y para todo Claro No puede venir con una funda Para el gasol Es decir Vamos a ver La llamada 809-725-0505 ¿Cree usted Que da mejor resultado Colmado por colmado? Vamos a debatir Vamos a ver La opinión del pueblo 809-725-0505 ¿Está usted de acuerdo Que salud pública El ministerio público Salga colmado por colmado Controlar Las bebidas Adulteradas ¿Debe ser así? Adiós Dice un tal Don Juan Un Pistialen Oye Pistialen Y tu otro romo Y Capicúa ¿Eh? No es donde le echan Su cosita No y no está Es más ese nombre Villalona Por una chatica Entonces todo eso Los ciudadanos Deben aportar A las autoridades También deben ayudar A sus autoridades No compre ese Porque usted gana Ese dos pesos Usted está matando A la gente Y Dios Eso no dice Que tú te ven con de esto Aquí Porque Dios Dios te está viendo Como quiera que sea Si no la apaga aquí La va a apagar allá Cuando estén pasando la lista ¿Dónde está muriendo La gente aquí En San Francisco? Van tres Y cien En dieciséis días ¿Eh? Cinco internos Cinco internos Aquí en Macorís Por eso Haciéndole lavado Intensivo Y de todo Esto debe Solucionarse Vamos a una pausa Y retornamos A lo que es Los asobrosos ¡Suscríbete!